Música Ay Dios, que alta me han puesto la bala ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Cómo les va? Bien ¿Cómo les va? Bien Muy bien, ahora sí, ahora sí Bueno, a ver Mi nombre es Ana Fringes Ya les voy a contar un poco más de mí Pero inicialmente quisiera saber un poco más de ustedes ¿Sí? A ver, ¿quiénes de ustedes son estudiantes de recursos humanos? Fantástico ¿Quiénes son jóvenes profesionales recibidos hace 5 años o menos? ¿Quiénes trabajan en el rubro de recursos humanos en este momento? Bien, ¿quiénes están buscando trabajo en el área de recursos humanos en este momento? Fantástico Bueno, para ustedes es la disertación que yo preparé Me gustó este dibujito, esta palabra ¿Por qué hay una persona que está haciendo qué? Saliendo, moviéndose, haciendo algo ¿Sí? Y en la voz tenemos el corazón ¿Sí? Para mí, la motivación tiene que ver con esto Con hacer algo que salga del corazón Pasamos a la siguiente, por favor Pasamos a la siguiente Ah, tenés a todo Bueno, ahora sí ¿Quiénes son ustedes? Más o menos los conozco ¿Quién soy yo? Ya les voy a contar Y les voy a contar yo Un poquito, bien breve ¿Qué es la motivación? Vamos a hablar un poco de los tipos de motivación Y vamos a hablar de qué es lo que motiva a la gente Y lo que yo pienso de cómo se puede motivar Ya me han dicho más o menos cuál es su situación Quiero escucharles a ustedes ¿Qué palabra se te viene a la mente al decir motivación? A ver, te escucho ¿Qué palabra se te viene a la mente? ¿Algo bueno, algo malo? Algo bueno, bárbaro A ver, ¿qué palabra se te viene a la mente al decir motivación? Tus hijos Bien ¿El caballero que está con el mate? ¿Qué se te viene a la mente cuando te digo motivación? Energía Energía, fantástico Por allá, mis chicos Yo me traigo un colectivo de chicos Acompañamiento Bien, acompañamiento ¿Qué más? Una causa que te lleva a hacer Una causa que te lleva a hacer algo Por acá Un proyecto Bien, un proyecto Fantástico Todas cosas muy positivas ¿Sí? Cada uno de ustedes me ha compartido algo de lo que es Para ustedes La motivación ¿Sí? Y fíjense que En general han sido palabras Todas positivas Pero todas palabras diferentes ¿No? Un poquito Nos vamos acercando Va Ay, perdón Esta soy yo ¿Sí? ¿Alguno de ustedes viajó por la ruta 157 entre Córdoba y Tucumán? ¿Alguna vez? Bien Esta bandera está a la entrada de qué ciudad De Frías Yo soy de Frías ¿Sí? Muy bien ¿Dónde estás? Ah, bien Ya te saludo después ¿Quién es el caballero que está aquí? Raleigh Barre Nuevo Lo conocen Es un folclorista Que también nació en Frías ¿Sí? Y acá siempre cuando digo Que soy de Frías Y que Raleigh Barre Nuevo es de Frías Tengo que contestar Tres preguntas ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Lo conoces? Sí, sí lo conozco De hecho iba a mi misma escuela secundaria Así que lo conozco desde chico ¿No? No ¿Eras la novia? No Te aseguro que no fue la novia Y la tercera respuesta A la pregunta que siempre me hacen También es sí ¿Estás segura? Sí Si estoy segura Que no estoy en la vida de Raleigh Pero ¿Por qué cuento que yo soy de Frías? Porque cuando yo empecé a arrancar Profesionalmente A estudiar recursos humanos Hace casi 20 años Una de mis mejores amigas Me presentó Una amiga de ellas Que era farmacéutica Y le contó Ella está estudiando recursos humanos Y la farmacéutica de Frías Me miró De abajo hacia arriba Y me dijo ¿Eso para qué te habilita? O sea Una profesionada universitaria En un lugar chico Hace más o menos 15 años No tenía ni idea De lo que era La gestión de recursos humanos ¿Sí? Eso a mí me lleva A pedirles dos cosas A los alumnos Cada vez que los tengo enfrente Primero Demos a conocer Nuestra profesión ¿Sí? Hablemos de lo que hacemos Hablemos de qué hace La gestión de recursos humanos Y segundo Gerarquicemos nuestra profesión Dejemos una buena huella En las empresas En las personas Con las que tengamos contacto Para que cada vez Meno gente Se tenga que preguntar ¿Para qué te habilita? Ser licenciado En estos cursos humanos ¿Sí? Bueno Vamos a ver Yo lo traje Yo lo traje a San Google Traje a San Diccionario ¿Sí? ¿Qué dice la motivación? Aclaramos que es la motivación Y tiene dos definiciones La acción de motivar Y categóricamente dice Una de las tareas del maestro Es la motivación de los alumnos Y yo escuchaba Una de las tareas del dueño de la empresa Es la motivación de los trabajadores Y la otra dice Es la cosa que anima a una persona A actuar o realizar algo Es decir Es la persona La que se anima La persona La que actúa Por ejemplo Las principales motivaciones Para los que visitan Londres Son las siguientes El ocio La cultura Y los negocios Entonces ¿En qué quedamos? Porque estamos diciendo cosas Completamente distintas ¿Sí? La motivación ¿Es una obligación de la empresa? ¿O es a la propuesta? ¿Es una obligación de la empresa? ¿Qué opinan ustedes? Ambas cosas ¿Sí? Nosotros para explicar Esto de la motivación Tenemos gente Que se nos adelantó ¿Sí? La colega Karen Les habló De la pirámide De necesidades de Maslow Tenemos las necesidades Apiladitas Vamos cumpliendo una Tenemos las otras Pero Sabemos que son teorías Porque una mamá Que no tiene para comer Le va a dar la comida A su nene Con lo cual Va a renunciar A su necesidad básica De alimento Por su necesidad De autosrealización Se siente buena madre Renunciando a eso ¿Se entiende? ¿Sí? Y el empleado Que tiene sueño Y domingo Se queda trabajando También está renunciando Los que vinieron Al congreso Renunciaron seguramente A horas de ocio De tiempo libre De sueño Para estar hoy acá ¿Sí? Entonces a veces Las teorías El problema que tenemos Es ponerlas en la realidad En las organizaciones ¿Se acuerdan que hablaba Uno de los primeros Dicercantes Mostraba que El 90% De las empresas En el mundo Son empresas Familiares Son empresas Muchas de ellas Empresas pequeñas ¿Sí? Y nosotros vamos Con la gestión De recursos humanos Y chocamos a veces Al menos desde mi experiencia Profesional como consultora Con que Para el dueño De la empresa La motivación Implica plata ¿Sí? Implica plata Porque le tengo que dar premio Porque le tengo que dar bono Porque tengo que pagar Porque tengo que comprar Por todo eso Y yo digo que Los profesionales De recursos humanos Tenemos siempre El desafío Bajo costo Al impacto ¿Sí? Yo tengo que tratar De buscar Qué cosa no le sale Tan cara al dueño Y le sale efectiva A respecto De los colaboradores ¿Sí? Ese es el desafío Permanente De los trabajadores Del área De recursos humanos ¿Sí? ¿Vemos un pequeño videíto? Hace un videíto Yo No les traje A los cienes A los chicos Perdón Llego a Juan Por que es algo Llego a la estación En la Cayama Tiene algunas Somas Mucho verde También En Gran Parque Y Comienza a ir a la escuela Los niños Poden ir a la escuela Que quedan Todo lejos Caminando Aquí no hay gruta No hay nada de eso Mi papá no hay carro Ahí es un país Muy seguro El niño puede ir a la escuela A veces se van a igual Pero Puede ir a la escuela De regreso Vi Un pequeño sembrado Un pequeño sembrado Donde hay una señora Sembrando Con una coroba Crendentaria ¿Sí? Corobada ¿Sí? Así Y yo Y uno dice Ya en diez años Tenía la noción De que estaban En un país En un psicólogo Rico Porque había escuchado Lo que no lo van a llevar Vamos a ver Era muy pobre Era muy rico ¿No? 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 Carro más a su par ¿No? 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 Entonces uno llega allá Y dice Uy sí Esos carros Todo Entonces Viene una señora Así Lista Lista Viene Viene Una ancianita Sembrando Y uno dice Y sigo caminando Y entonces Se da esa historia Que apareció en redes Donde hay una cajita Ella vende Lo que siembra ahí Lo que vive Y la vende Y va y deja el dinero ¿No? Y se llevan las verduras Se vende solo Nadie roba Porque eso es de esa señora ¿Y quién va a robar eso? Yo pensé que la iban a robar Pero no Lo que me impactó En realidad Antes de esas cajas Que nadie roba Me impactó de esa Tan corta Sin preguntar Y ella que venía ¡Ah! Así que así ¡Geki! Y yo No entendía A mis japoneses Y yo Y me iba Pero con un dolor Y le dije a ello ¡Ay! Estaba muy culpada Estaba muy culpada Y fuera de su mirada La venía Y me ha salido Pobrecita Que ¿Qué? ¿Amen? ¿Se ve? ¿Usted? Estaba muy mal Si no No te tenés que tener Estaba muy mal Y yo regresaba De la escuela Y cuando la veía Me quedaba dolor Un día El papá Me mandó A pagar el aliento En un sobre Dinero Y cuando vengo Esa es la noticia Con una decisión ¡Wow! En mi casa Mi vida Mota Los dueños De los terrenos Y la Habla Un perrito Para pagar el aliento Y no me ha salido 여행 Siguiente Me jodió Alribly Y me dejaba hablar Se me quedaba Malditas No me hice Estoy aquí Me quévola Me qu 않cież Me quédelo y se encuentra ahí, se encuentra por gusto, ahí ya puede, por otro edificio, por otro edificio, por otro edificio, por gusto, se encuentra eso ahí. ¡No puede ser, sí! ¡Es mucho raro la edificio! Como usted no se imagina. ¡Wow! Y aquí es el grande Ikigai. No, 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 no se me saca un poco de plata, no se hace sembrar abajo por plata, se hace por... un amor, un amor que hay por la vida, por lo que se hace, un amor especial. Cuando se logra equidad, ese amor, aunque llegue el éxito, no nos contamina. ¡Bien! 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 Cuando se hace por amor, aunque llegue el éxito, no nos contamina. ¡Eso es la motivación! Eso queremos nosotros para nuestros empleados. ¿Podemos volver al favor? Sí. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr eso con nuestros empleados? Hay ciertas tendencias que son universales, un poco de las cuales habló la colega Carey. ¿Sí? Yo les voy a dar una repita más de tuerca y voy a proponerles a los gestores de recursos humanos que trabajen sobre sus mandos medios para que sus mandos medios conozcan sus colaboradores. ¿Qué es lo que los motiva? Porque acuérdense de que nosotros antes que nada reconocemos que la persona es compleja y evolutiva. ¿Sí? La persona de 18 a 25 le encantaría hacer el trabajo de lunes a viernes y poder viajar por el mundo. Y la persona que tiene hasta 30, hasta 40, hasta 50, que tiene un hijo, lo que quiere es estar con su hijo. Quizás le cansa viajar. ¿Sí? Y tenemos empleados en las organizaciones que tienen más de 30 a 40. Quizás a ustedes, la mayoría de ustedes, les seduce muchísimo ese trabajo de lunes a viernes. Yo tenía una vez en un proceso de selección me contaba la persona que él prefiere un trabajo de horario comercial, horario cortado, como le llamamos nosotros. De 9 a 1 y de 5 a 9 de la noche. Cuando muchísima gente prefiere el horario corrido, de 9 a 18. Y le pregunto ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que se sienta cómodo? Y me dijo, puedo volver a almorzar con mis hijos y los llevo a la escuela. Y eso para mí no tiene precio. ¿Sí? Entonces, yo para descubrir que la motiva a la persona, primero la tengo que conocer. Cuando en el primer panel hablamos de esta persona que le decía la lunática, lo primero fue, yo lo que pensé es, en esta empresa ¿Nadie sabía el problema que tenía esta persona en su casa? Bueno, eso es un poco la tarea de las personas de los recursos humanos. Conocer a nuestros empleados. Que nuestros mandos medios conozcan a sus colaboradores directos para que puedan saber por dónde va la motivación. Si a la persona la motiva un trabajo con muchas tareas porque es activa porque es desafiante o si quiere un trabajo más bien tranqui porque se siente cómodo en eso y no se anima a salir de esta zona de confort. ¿Sí? Si la persona quiere un reconocimiento público le encanta que en la fiesta de fin de año le den el diploma o si prefieren que lo llamen en privado porque lo apabulla la multitud, la presencia. ¿Sí? Todas esas teorías de motivación que nosotros estudiamos las tenemos que aplicar cliente por cliente, colaborador por colaborador. ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva a vos? ¿Qué te motiva a vos? ¿Qué te motiva a vos? ¿Quieres viajar? ¿Quieres estudiar más? ¿Quieres que yo te acompañe y te dé tiempo para que termines tu secundaria? ¿Sí? Eso es lo que motiva al colaborador. Y a su vez tenemos que tener en cuenta que lo que lo motivó a los 19, 20, 22 puede no necesariamente ser lo mismo que lo motiva a los 30, 35. Yo cuando era bastante jovencita mi primer trabajo fue en una empresa multinacional de recursos humanos. Nos llevaban a reuniones tres veces por año de todo el fin de semana. Salíamos el viernes al mediodía, volvíamos el domingo a la noche. ¡Ah, fantástico! Tuve cosas aquí, allá, allá. Nos juntábamos toda la región. Venía gente, nos daban capacitaciones. Era divino. Y después, empezó a pesar tener que viajar tantas horas porque viajamos en auto. Empezó a pesar porque el domingo a la medianoche y tener que estar el lunes otra vez. Y empezamos a crecer donde la empresa donde yo estaba, donde la sucursal, y empezamos a buscar excusas para no ir a estas reuniones de cada asociación. ¿Por qué? Nosotros no éramos malos. Simplemente nos motivaban otras cosas. El desafío o vuelta para los gestores de recursos humanos es conocer qué es lo que nos motiva a la persona. Y que la empresa pueda mirar sus prácticas motivacionales en función del crecimiento, del desarrollo de los colaboradores que tienen. ¿Sí? También hay una realidad que al menos yo la he visto desde mi experiencia profesional que cuando la empresa establece, por ejemplo, un sistema de compensaciones o un sistema de beneficios buscando motivar a los colaboradores, va a haber un porcentaje de colaboradores que van a participar, que les va a entusiasmar este tipo de programas y hay otros que no, que van a estar en otras. Y su motivación por trabajar es completamente diferente y no tiene que ver con algo así. Yo le llamo a esa gente la gente de emocionalidad negativa. Yo tenía una compañera de trabajo, yo siempre, hace muchos años que hago, por un lado, consultoría, por otro lado, docencia. Me encanta hacer docencia, lo siento como una de mis vocaciones en la vida. Y también me encanta la idea de poder ayudar en distintas empresas. Y me decían una compañera, ah, qué lindo, yo te veo, una compañera docente, ¿no? Yo te veo que vas, que estás en las empresas, ¿te gustas? Sí. Y yo, bueno, cuando te casés se te va a acabar. A ver, a ella se le había acabado porque se casó. Yo, por el contrario, tuve que salir a trabajar mucho más. Pero esa gente que contesta de esa manera, ese que nos voltotea en la capacitación, que cuando estamos todos contentos y qué sé yo, ese que no le gusta, que no está de acuerdo, que no quiere, me dijeron una vez en una empresa, ¿Usted por qué viene y nos hace juegos? Usted venga, se para, no se ve. Toda la otra gente que quería hacer juegos y una persona quería que yo no haga juegos, quería que le enseñe bien, ¿sí? Bueno, porque son, yo les respondigo que la gente aprende de distintas maneras y yo trato de, eh, matizar las maneras en las que aprendo. Entonces, estén preparados como profesionales en que, por más esfuerzo que ustedes pongan, es difícil que lo logren en el 100% de los colaboradores, ¿sí? Estén preparados. Alguien, vamos a licotear la capacitación, o sea, repasando para cerrar, conocer al colaborador, ¿sí? conocer qué quiere, qué está, qué le pasa en su vida, tiene alguien enfermo, ¿sí? ¿Por qué trabaja? Está solo, vive cerca, vive lejos, tiene movilidad, no. Reconocer el trabajo bien hecho como a la persona le sirva. Yo no puedo reconocer el trabajo bien hecho si antes no conozco a la persona. Adaptar estas prácticas motivacionales en función del grupo de trabajo de sus intereses individuales. Desarrollar a los colaboradores, ¿sí? A los que quieran ser desarrollados, apoyando tanto en las capacitaciones internas como los colaboradores que necesitan o quieren finalizar estudios formales, ¿sí? Y todo esto siempre tiene que ser perfectamente comunicado para que el resto de la empresa se entere de lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Bueno, creo que tanto la licenciada Ana Finge como la licenciada Carelli Ramos han hecho unos muy buenos ejemplos de motivación. Creo que las dos se han expresado libremente y lo han motivado durante las dos charlas. Así que muchísimas gracias a las dos por participar, por motivarnos y les recuerdo que les vamos a dar un fuerte aplauso gracias. Aplausos